Queremos invitar a toda la comunidad curicana, a los amigos de la provincia, a la región, del país entero, para que vengan a disfrutar aquí en Curicó, de la versión número 30 de la fiesta de la Vendimia de Chile, desde la Plaza Armas de Curicó para todo el mundo. Esta es una fiesta que recoge tradiciones, que recoge parte de la cultura, de la historia de cada uno de nosotros, de los que salimos a vendimiar, de los que compartimos bajo el parrón de la casa de la abuelita, en fin. Esta es una fiesta que recoge mucha historia de una zona niñetera como la nuestra. Esta es una fiesta que, sin lugar a dudas, está en el corazón, en el ADN de todos los curicanos. Por eso los queremos invitar, desde la Plaza de Armas de Curicó, a la versión número 30 de la fiesta de la Vendimia de Chile, para todo Chile.